En un viaje de vacaciones, un turista le pregunta a otro, Hola, ¿de dónde eres? A lo que el otro le contestó, Hola, soy de República Dominicana. Y el hombre le dice, Ah, de la isla de los crímenes, de los corruptos, en donde matan las mujeres a diarios, en donde hay robos y escalamientos a diario. El dominicano le respondió muy sereno, Disculpe, ¿es usted delincuente? Y el hombre le contesta, No, yo no. ¿Por qué? Porque si usted fuera deportista, me habría preguntado por Juan Marichard, Pedro Martínez, David Ortiz, Félix Sánchez, Vladimir Guerrero, Alberto Pujol. Y si usted hubiera viajado, me habría preguntado por el Morro de Montecristi, por la Ciudad Colonial, la Fortaleza San Felipe de Puerto Plata, Punta Cana, Bávaro, Playa La Encenada, Cayo Arena. Si usted fuera culto, me hubiera preguntado por el Merengue, La Bachata, Pedro Mir. Me hubiera identificado por nuestros grandes artistas, Juan Luis Guerra, Johnny Ventura, Romeo Santos, por nuestra Reina de Belleza, María Cela Álvarez, Amelia Vega, donde los vecinos son familia, y los amigos y los hijos son tíos y primos. Y si usted estuviera impuesto a comer delicioso, me habría preguntado por el lechón asado, el arroz con pollo, las morcillas, el buen mangú con queso frito, con un buen sancocho, chillo frito, el buen mofongo, el arroz con leche, majarete, o el tres leche del mundo. Y no hablemos de la mamá Juana que te pone a gozar. Sin embargo, veo que sólo conoce lo que le gusta y describe los delincuentes. Sólo quiero decirle que República Dominicana es mucho más de lo que la gente ignorante como usted cree. Somos más los dominicanos honestos, inteligentes, trabajadores, humanitarios, serviciales, y con un orgullo genuino de nuestra gente e identidad como pueblo. En otras palabras, y con mucho respeto, yo soy dominicano, pa' que tú lo sepas. Y somos mucho más que una estadística delictiva. ¡Viva la República Dominicana! País de mujeres bellas y hombres trabajadores. ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva la República Dominicana! ¡Viva la República Dominicana!